de las diferencias. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas están muy pendientes de la aprobación de su presupuesto. Si no se aprueba ¿qué podría pasar? Ya les contamos. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas esperan que el tratamiento del presupuesto para realizar el Censo Nacional e Indígena ingrese al orden del día de la Cámara de Diputados y pueda ser definido mañana. Según el director de la institución, Iván Ojeda, tiene la aprobación de varias comisiones y están con esperanzas en que se pueda definir este año, teniendo en cuenta que el cronograma de trabajo ya se encuentra retrasado. Explicó que de no aprobarse este año todas las instituciones del Estado no contarán con datos actualizados para la implementación e inversión en políticas públicas. Y si es que no se aprueba dentro del año lo que no se va a poder hacer es el Censo Nacional de Población y Viviendas en el año 2022 y posiblemente tampoco en el 2023 porque sabes que es un año electivo, un año de transición donde entra un gobierno, sale otro. Hay cerca de cuatro o seis meses de transición en donde el que está saliendo dice que ya no ejecuta nada y el que está entrando pide que no se ejecute nada. Entonces es un año digamos muy parado, muy frenado. Y para el año 2024 ya las proyecciones de población van a perder robustez. O sea, el Ministerio de Salud no va a tener los datos actualizados para su compra de vacunas o el Ministerio de Hacienda no va a tener los datos exactos para que puedan distribuir los royalties a las gobernaciones y a los municipios. El Ministerio de Educación no va a tener los datos para esperar a los niños en las escuelas. El Ministerio de la Vivienda no va a tener el déficit habitacional. El Censo 2022 tiene la particularidad que incluirá un censo indígena en todo el país que permitirá un conocimiento pleno de la situación de los pueblos originarios. Los insumos serán importantes para atender sus reivindicaciones. El operativo necesita los recursos para llegar a los 1.900.000 hogares y 7.500.000 ciudadanos de todo el Paraguay.